Fútbol menor el último fin de semana, nos medimos ante Spurman de Roldán por la novena fecha del torneo de apertura Los juveniles fueron locales en el Gigante de la 9, octava división cayó por 2 a 1, gol de Brigaglia Para el Rojinegro, séptima división fue victoria por 4 a 1, 2 de Quintana, Casarito y Orpianesi Sexta división, victoria 4 a 0, 2 de Agallardo, Ducret y Sánchez los goles para el conjunto Rojinegro En quinta división fue goleada por 6 a 1, 3 de Leonetti, 2 de Chavarría y 1 de Juan Diego Lange En infantiles de visitante, 2011 igualó 0 a 0, en 2010 fue victoria por 3 a 1, en 2009 triunfo también por 4 a 1 En 2008 victoria por la mínima, un tanto contra cero y en 2007 fue triunfo por 3 a 1 El próximo fin de semana habrá fecha ante Atlético Correa, las juveniles serán visitantes e infantiles serán locales en el complejo deportivo En natación, primera y segunda etapa del torneo federativo que se desarrolla en el club Echesortu Ignacia Abramovich obtuvo el séptimo puesto en 50 metros mariposa, quinto puesto en 200 metros espalda y quinto puesto en 200 metros libres Esto fue en primera jornada, Pablo Ávila por su parte decimo puesto en 50 metros mariposa, cuarto puesto en 200 metros espalda y noveno puesto en 200 metros libres En la segunda jornada, por la tarde, Ignacia Abramovich obtuvo el cuarto puesto en 400 metros libres, el noveno puesto en 100 metros espalda y Pablo Ávila por su parte octavo puesto en 400 metros libres y cuarto puesto en 100 metros espalda El próximo fin de semana, próximo sábado, se desarrollarán las jornadas 3 y 4 en el Echesortu Fútbol Club de Rosario El rugby estuvo de encuentro por Arroyo Seco, lo organizó el Club Talleres, las categorías infantiles de M7 a M13 viajaron a Arroyo Seco para estar presentes en el encuentro organizado por el Club Talleres En el mismo participaron los clubes Colón de San Lorenzo, Unión de Casilda, El Grano de San Nicolás y Villa Constitución Rugby Tenis por su parte estuvo en San Jerónimo, nuestra escuela dejó presente en el Club Atlético de San Jerónimo donde se realizó el primer encuentro de M7 organizado por la Asociación de Tenis del Oeste Santa Fecino Allí acudieron los padres para realizar diferentes actividades recreativas junto a los chicos Y el hockey viajó a Totoras, porque en la mañana del último sábado, las categorías escuelitas Sub-10 y Sub-12 participaron del encuentro organizado por el Club Totoras Juniors en su Villa Deportiva